Desde la Coordinación de Comunicaciones y Medios Audiovisuales de la UNCE te presentamos las noticias de esta semana. Se llevó a cabo un acto para recibir a los nuevos becarios CONICET 2016. La rectora expresó palabras de bienvenida a los 21 investigadores que se incorporan y estuvo acompañada de la directora del Centro de Investigaciones y Transferencias de Santiago del Estero, la doctora Ana Antón, la vicedirectora, doctora Beatriz López de Mishima, la secretaria de Ciencia y Técnica de la UNCE, magíster Marcia Rizopatrón y del doctor Leonardo Galeto, quien dictó una conferencia al cierre de esta jornada. Comienza el ciclo de actividades deportivas en la UNCE para los alumnos. El profesor Ariel Ruiz, a cargo del área, comenta sobre esto. A partir del 16 de abril se da comienzo a nuestra liga universitaria que ya cumple 20 años dentro de la universidad, donde los chicos pueden inscribirse dentro del área de deportes, que dependemos de la Secretaría de Bienestar Estudiantil, en las disciplinas como ser fútbol, femenino y masculino, volei, femenino y masculino, básquetbol. Tenemos hockey femenino, rugby y tenis de mesa. Y ajedrez que son los últimos, nuestros mejores representantes, diríamos así, porque en las distintas competencias nacionales han dado muy bien. Aparte de lo que es la liga universitaria, tenemos nuestros seleccionados que paralelo a las actividades nuestras tienen su profesor y sus actividades durante la semana, donde ellos se van planificando y preparando para representar a la universidad en todos los torneos que sean a nivel local, regional y nacional. El Instituto de Estudios Sociales de la Facultad de Humanidades, junto a la Facultad de Agronomía, organizaron una conferencia acerca del trabajo de extensionistas rurales. El doctor Fernando Landini, psicólogo rural, docente e investigador del CONICET, estuvo a cargo de la conferencia donde abordó la temática de la formación de extensionistas rurales y su trabajo al lado de los agricultores en cuanto a la asesoría y los servicios que pueden ofrecer. Además, el doctor Landini presentó el libro Desarrollo Rural, Políticas Públicas y Agricultura Familiar, que fue una recopilación de investigadores producido por el INDES. Para esto, dialogamos con una de sus autoras. Estamos presentando el producto de dos años de trabajo con este libro, donde surge un poco de la historia de trabajo que tenemos entre el INDES, específicamente el grupo de sociología rural, el equipo de sociología rural, y el CEPAF, la Secretaría de Agricultura Familiar, tiene dentro de la Delegación Santiago del Estero un centro específico de estudios para la agricultura familiar, del cual formo parte. Y el libro, básicamente, lo que busca es poner de manifiesto las diferentes experiencias que tenemos de trabajo con los agricultores familiares y también poner en diálogo todo lo que tiene que ver el universo de la extensión, del extensionismo técnico, con el universo de la investigación para intentar, sobre historias concretas de la agricultura familiar, casos concretos, extraer conocimientos que nos sirvan para la formulación de políticas públicas. El programa radial Proposiciones, que se emite por Jario Universidad, comenzó sus emisiones del año 2016 en su décimo aniversario. Este espacio radial nació con la idea de brindar una perspectiva diferente a través del diálogo entre protagonistas e instituciones que trabajan en pos de la integración y atención a las personas con necesidades y capacidades diferentes. Los integrantes y colaboradores de Proposiciones, junto a su coordinadora Susana Díaz, realizaron un acto en el Paraninfo Universitario por la celebración de su décimo aniversario. El grupo de teatro de la UNCE, conocido como TUNCE, inicia su temporada de talleres abiertos y gratuitos para todo público. Conversamos sobre esto con su encargado, el profesor Adrián Ruiz. Así es, estamos empezando esta semana. Las clases son martes y jueves, 18 a 20 horas para primer año. Y es para mayores de 18 años o que hayan terminado el secundario. Jóvenes y adultos. Y empezamos de cero, o sea que es de iniciación actoral y es vocacional. Trabajamos en tres áreas, la parte del cuerpo, la parte de la voz y en actuación también, que es la tercera área, con distintas técnicas. Tienen que tener ganas, ganas y predisposición de venir y, bueno, de meterse a jugar un poco, a recuperar lo lúdico que uno va perdiendo de niño y cuando se entra al teatro se recupera y no se quiere dejar. Estudiantes de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Exactas organizan unas jornadas regionales estudiantiles. Para esto hemos dialogado con la agrupación ANEIC, quienes están a cargo de este evento. Hasta aquí les presentamos lo más destacado de esta semana. Agradecemos mucho su compañía y nos vemos la próxima semana con mucho más Info 11. ¡Gracias!